Tengo 29 años y vengo de la selva, exactamente de Nueva Cajamarca. Yo soy médico veterinario, trabajo en el distrito de Nueva Cajamarca. Todas las mañanas mayormente atiendo siempre a todas mis amistades que tienen sus mascotitas. Y también salgo a campo a ver todo lo que es vacunos y me gusta mucho mi carrera también. Estuve viviendo en la costa por espacio más o menos de 9 años y en todo ese lapso de tiempo he trabajado en diferentes veterinarios en las cuales me he llevado muchas bonitas experiencias. Y este año pues ya tengo un propio consultorio y poco a poco va creciendo con la ayuda de mis familiares, de mis amigos y de todos los pacientes que llegan siempre a la veterinaria donde yo estoy. Lo que me motivó a estudiar medicina veterinaria fue pues que desde pequeña mi papi siempre me regalaba mascotas en cada cumpleaños y poco a poco iba creciendo mi amor hacia ellos, hacia los animales. Y al igual que mi amor por los animales, también la música es una de mis pasiones. Te amo con todo el corazón. Me ayudan, me llenan, me hacen muy feliz. Y vengo a La Voz Perú porque ha sido un sueño que he tenido desde muy pequeña. Siempre ha sido mi sueño que todo el público me pueda escuchar y sepa de este talento que tengo con todo mi corazón para poder demostrar ese talento que Dios me ha regalado. Y hoy vengo decidida a que esas cuatro sillas volteen por mí. La rumba me está llamando. Y hoy vengo, como, dile que ya voy. Que me espere un momentico mientras canto un cuacuacuacu. ¡Adiós! ¡Allá! Tú no eres na' Tienes la benba colorá Oye pa' mí, pa' mí, pa' mí Tú no eres na' Tú tienes la benba colorá Benba colorá Oye tú tienes la benba Benba colorá Ya me te he visto la benba Benba colorá Benba colorá Oye negrito tu bella Benba colorá ¡Bien! ¡Bonito! ¡Muy bonito! ¡Bonito! ¡Bonito! ¡Muy bonito! ¡Wow! ¡Bellísimo! ¡Hermoso! ¿Qué pasa Raúl? ¿Qué pasa? ¡Bellísimo! ¿Cómo te llamas? Cintia Sánchez Paramos un ratito Despiramos un ratito Sí, porque tú no tienes más rato el verbo ¿Y tu apellido? Cintia Sánchez Cintia Sánchez Cintia, ¿cómo te sientes? Me he emocionado demasiado Porque ustedes Son grandes seres que yo admiro con todo mi corazón De verdad, es maravilloso lo que has hecho Me has tenido bailando Y no dudo de que todas las personas en su casa Han estado bailando y gozando Con la maravilla que has hecho hoy día Por favor, repítela a todo el Perú ¿Cómo te llamas? Cintia Sánchez Herrera ¡Muchísimas gracias! ¡Cintia Sánchez Herrera! Cintita, ¿cómo estás? Ya veo que estás emocionada Y supongo que parte de tu emoción está por la gran actuación que has hecho ¿Te das cuenta de la actuación que has hecho o no? Gracias De verdad que sí El público Hemos tenido que retenerlo para que no se pare Había un par de invasiones a la cancha Realmente ha sido espectacular El timing, la selección de las canciones Este homenaje A Celia ha estado buenísimo Nos ha puesto a bailar Hace mucho tiempo que yo no me paro a bailar No soy de esas personas Realmente ha sido... ¿Qué cosa? Ha sido espectacular Realmente súper bien Ha sido un gran momento Te felicito Muchísimas gracias Tengo grandes ideas Para cuando estés en mi equipo Si es que esa es tu decisión Muchísimas gracias Es lo mismo que le hice a todas Ya estaba extrañando Estaba extrañando verte bailar Hace tiempo que no bailas Guardo mi energía para juzgamientos Como el que acabo de hacer con nuestra amiga Cintita Cintia, quiero decirte que me sorprendieron dos cosas La primera que esta canción es una de las favoritas Por los que vienen a audicionar Pero tú la has hecho tuya Con tu estilo Fuerte, pero a tu estilo Me encantó voltear y encontrarte concentradísima en lo tuyo Jugando con la melodía Y no me hubiera imaginado lo nerviosa Lo emocionada que estabas dentro de tu presentación Hasta el último segundo Que terminó la canción Y te quebraste Creo que eso es increíble en un artista Porque tú no sabes todo lo que está pasando uno en ese momento En esos segundos La ves fuerte, empoderada, manejando muy bien el micrófono Bailando, arrodillándose, caminando, bailando, cantando Y de un segundo a otro Cuando ya terminó la canción Y te diste cuenta Que tenías tres caminos iluminados Para elegir Y estabas dentro de esta competencia Tu corazón se quebró de emoción Es la verdad Yo me sentía muy emocionada Cuando se voltearon No sabía cómo seguir ¿De dónde eres? Tengo, tengo que seguir Soy de Nueva Cajamarca De la región de San Martín ¡Oh, Nueva Cajamarca! ¡Arriba la selva! ¡Arriba! ¿Y has venido solo para la audición? Sí ¿O ya estás viviendo aquí? No, solo para la audición ¡Wow! ¿Y con quién estás en el cuarto de familia? Estoy con mi mami, con mis sobrinas Con mucho cariño mi mami Doris Mis sobrinas Angie Pero eso para ellas deben estar felices Gracias Gracias Cintia querida ¡Bienvenida a La Voz Perú! ¡Muchas gracias! ¿Querías escuchar eso? Gracias Siempre Todas las veces que veía el programa Que bueno, te felicito Has hecho un performance espectacular Tu final ha sido eficaz Porque nos has dejado con los ojos abiertos Esa respiración, esa potencia Esas ganas Ese deseo de hacerlo bien Y como dice Mari Carmen Te has quebrado al final Eso hace de una persona con un micrófono Un profesional Se quiebra ya cuando Cuando ya es oportuno No en el momento que tiene que lucirse Y te has lucido como has querido Nunca lo digo Porque para mí es irrelevante El momento del botón Pero esta vez sí lo voy a decir He sido la primera en voltear Muchísimas gracias Con mucho amor Con mucho respeto Con mucho cariño Porque tú ahí viéndote Ya eres prácticamente Una colega de trabajo mía Muchísimas gracias Te conviertes en nuestra colega pronto Pronto, pronto lo vas a hacer Ha llegado el momento Cintia El momento que Eva, Raúl y yo Estamos esperando ansiosos Desde que terminaste de cantar Es momento de elegir Cintia Te escuchamos Yo los admiro con todo mi corazón A ustedes cuatro Y agradezco a los cuatro Por tanto, tanto que dan al Perú Voy a elegir A la maestra Eva A la maestra Eva A la maestra Eva Eva, Colora Ya te he visto la beba Eva, Colora, 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 Colora Oye negrito tu beba ¡Eso! Estoy muy emocionada porque han volteado por mí No me lo esperaba Estoy muy, muy contenta Muy feliz de estar ya en competencia